...de la economía social y solidaria. En el uso de la palabra, señor senador. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. Vengo a proponerles modificaciones a los artículos 16 y 17 de la Ley de Economía Social y Solidaria, como lo ha expuesto ya el señor presidente de la mesa directiva de este Senado en funciones, y lo vengo a hacer con el propósito de impulsar una ruta que pueda garantizar la participación del sector social en la economía de manera verdaderamente efectiva en el proceso de elaboración de los programas de promoción y fomento del sector. Esto es un diseño institucional que empodere a los consejos consultivos en aras de garantizar una planeación democrática y representativa, una estrategia de crecimiento incluyente capaz de detonar las capacidades del sector social de la economía. Desde 1983, nuestra Carta Magna, como ustedes lo conocen bien, también establece en su artículo 25 la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, así como el carácter nixto de la economía, explicitando que ésta se encuentra integrada por tres sectores, el público, el privado y el social. En nuestro país, la economía social y solidaria se ha orientado principalmente al rubro de las cooperativas y, en segundo término, a las formas de producción y propiedad en las zonas rurales, es decir, a la propiedad y producción ejiral y parcelaria. De lo anterior, compañeras y compañeros, desde nuestro punto de vista surge la necesidad de apoyar al sector social con una estrategia que proteja las fuentes de empleo existentes, facilitando la creación de nuevas, incrementando la demanda de bienes y servicios, así como fortaleciendo el mercado interno y generando formas autogestivas de producción, consumo y financiamiento, factores estos tan esenciales en una época en que los recursos son limitados y deben usarse con inteligencia y mesura. Es precisamente esta, compañeras y compañeros, la motivación que da origen a la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo de nuestro artículo veinticinco constitucional. La coincidencia de los legisladores sobre la necesidad de establecer una ley marco de la economía social y solidaria que estructure en forma coherente y oriente las políticas públicas de fomento al sector social de la economía, así como buscar los medios para mejorar la armonización de la legislación federal y estatal que regula las distintas formas asociativas que integran este sector, se concretó con la publicación de esta ley el 23 de mayo del año 2012. Es verdad que con la promulgación de esta ley se da un gran paso en aras de facilitar la organización y expansión del sector social, pero también es cierto, como cualquier otra ley, que hace falta todavía mucho trabajo legislativo para poder contar con un marco legal que realmente garantice el apoyo decisivo por parte del Estado al crecimiento de la economía social. Yo, de manera puntual y con mucho respeto, vengo a afirmar que la actual conformación de los consejos consultivos resulta lesiva para el afán democrático de contar con esquemas de liberación horizontales, donde lo que se prive sea una naturaleza colegiada. Valores que, por cierto, son criterios guía de la actividad cooperativa y de la economía social en general. El modelo, compañeras y compañeros, de Congreso y de Congreso Nacional como organismos del sector, contemplados por esta ley como órganos de consulta y representación, hay que reconocer, resulta poco práctico, pues implica gastos que correrán a cuenta de las organizaciones. Además de que al final los acuerdos y decisiones del mismo no serán tomadas en cuenta para la creación, implementación o evaluación de planes y programas de trabajo, toda vez que los representantes electos del sector serán siempre en minoría en este consejo consultivo. El actual diseño de estos consejos consultivos en esta ley de la economía social y solidaria tiene como resultado que en los hechos se consolide una clara sobre representación del Poder Ejecutivo donde la participación de los representantes del sector está destinada a transitar hacia lo meramente testimonial sin real capacidad de tener injerencia en los procesos de toma de decisiones. Y es que, aunque los representantes del sector cuenten con el aforo necesario en la composición de los consejos, sus deliberaciones no son de carácter vinculante, toda vez que estos últimos solo tienen la facultad de opinar acerca de los planes de trabajo creados por el director del instituto, un gerente electo por el Ejecutivo. Por eso consideramos que es fundamental reconsiderar el modelo del instituto que establece actualmente la ley pues su capacidad de decisión y acción se ve seriamente disminuida respondiendo más a los criterios de la Secretaría de Economía que a las necesidades al sector al que se debe. Por lo anteriormente expuesto y en aras de fortalecer el desarrollo del sector social de la economía es que estamos aquí, repito, promoviendo reformas a los artículos 16 y 17 de esta Ley de Economía Social y Solidaria reglamentaria, como ya lo he expresado, del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución para contar con órganos de consulta del sector auténticamente representativos y con real facultad de intervenir en los planes y programas de promoción y fomento. Es decir, senador presidente, compañeras y compañeros un modelo del instituto que permita la libertad de decisión y relación directa con las organizaciones a las que se debe. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador senador Benjamín Robles Montoya. Turnes de esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos según la ley de la Constitución